Bueno, a pesar de que el presidente Luis Abinader ayer en su rueda de prensa denominada La Semanal en el Palacio Nacional dio cifras de reducción de homicidios, de actos de muertes violentas en el país, la verdad es que ya sea por percepción o porque la realidad le dio muy duro este fin de semana, se registraron al menos ocho homicidios, ocho muertes por homicidios. Y si el gobierno bien, este gobierno se empeñó en separar las muertes por actos delincuenciales de las muertes por actos violentos, no delincuenciales, la verdad que independientemente de esas medidas acomodaticias, la gente percibe que la delincuencia no se ha reducido. Tú lo preguntas en la calle y la gente piensa que sigue la delincuencia y que siguen los actos violentos y que por ende la inseguridad ciudadana no ha dejado de seguir su lamentable y agitado curso. Lo que más ha impactado es la muerte de cuatro miembros de una, cuatro personas dentro de un hogar, por así decirlo, entre ellos miembros de una familia, en Dajabón y se han tejido varias versiones. Y como generalmente pasa, la oficial que da la policía es la menos confiable. ¿Qué tú crees, Mario Herrera, de eso? Sí, mira, tú sabes que el presidente en la semanal, LA semanal, que la gente no, o sea, ellos no hicieron, intentaron ser como estratégicos, ¿verdad? Luis Abinader semanal. Sí, porque lo ponen en mayúscula, LA semanal. O sea, más subjetivo un poquito. Pero el caso es que el presidente inclusive habla de las estadísticas de muerte y da el número, o sea, hay 12.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Y entonces a mí me llamó la atención que él hizo la comparación con el año 2011, no con el 2019. Entonces él lo hizo con el 2011, porque en el 2011 las estadísticas hablaban de 20 y tanto, 21 muertes por cada 100.000 habitantes, para que vean la diferencia de que no está más bajito. Sin embargo, en el 2019 era 9.4, y ahora en el 2023 está en 12.4, lo que indica que ha subido. Ha subido la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana en el último periodo gubernamental, entiéndase, en el periodo de Luis. Razón por la cual ha tenido que tomar acciones concretas, cómo dirigir personalmente la institución policial, que es la que tiene que ver en lo inmediato con la criminalidad. Pero ¿qué pasa? En Dajabón, con lo que pasó en Dajabón, a mí me llama mucho la atención. Ya está un familiar, creo que un hermano de uno de los muertos, diciendo que en ese pueblo van a proceder a desalojar a todos los haitianos que habitan. En partido. En partido, Dajabón, producto de la muerte de sus familiares. Pero, a mí eso me llama la atención por qué, y voy a explicar por qué. Cada vez que tú ves un caso que implica a un haitiano, un extranjero haitiano, que le quita la vida a un dominicano, lo próximo que tú te enteras es que ese se va del país, cruza la frontera y no vuelve, no aparece más por aquí. Porque estamos hablando de un extranjero haitiano ilegal, que le quita la vida a un dominicano, lo malo es que empante la hueca, porque sabe que de una vez lo van a perseguir aquí. Sin embargo, esto es una banda que supuestamente está trabajando, y este no es el primer crimen que pasa, si le tigre a esa banda, que se le endilga a ellos, sino que han pasado otros crímenes, de sicariato igual. Lo que implica que esa banda, yo soy de los que pienso, que eso no es verdad, que está dirigida y orquestada por haitianos solamente. Hay manos de obra de criminales dominicanos envueltos en esa banda. Eso es lo que yo pienso. Y lo que me da a mí a entender que es así, es la supuesta investigación flash, expedita, que hace la policía, que acostumbra a eso, que Diego Pesquera se está metiendo en rojo, que se recuerde él, que él entró ahí, cuando quitaron a esta muchacha, la señora, la que era la vocera, no me recuerdo el nombre, primera mujer vocera de la policía, no duró ni seis meses, porque salió a sí mismo en expedito, igual que Diego ahora, da una explicación del tema del arquitecto de Rosario, que se inventaron una historia, y después se descubrió que no era así, automáticamente ya la policía dio una información de la investigación, que supuestamente la banda criminal haitiana, ya mataron uno, atraparon a otro, que está vivo, al que mataron lo encontraron con perfumes, y celulares, que le quitaron a esas personas cuando lo mataron en su casa, o sea, esos haitianos se metieron a la casa, mataron a todo el mundo para llevarse cuatro perfumes, y un celular, eso es lo que está diciendo la policía ahora, entonces, al otro que atraparon, que está vivo, le quitaron una escopeta, una escopeta que era propiedad del señor muerto, del señor apellido Cabreja, que está muerto, de 60 años de edad, entonces, aquí eso no me da, o sea, no me da que un crimen de cuatro personas muertas, o sea, tres muertos y uno que está en estado grave, que fue el joven que dieron en la cara, que estaba en el patio, pero que está grave, está en un hospital de Sánchez Ramírez, que tú me dices a mí, bueno, una banda de extranjeros haitianos se metieron a esa casa, mataron cuatro gente para llevarse un perfume y un celular, y una escopeta, ¿verdad? Y al final, no, porque al final se llevan la escopeta, supongo yo, porque quizá el hombre defendido se intentó buscar, y bueno, me la llevo de paso. O sea, eso no me hace sentido, eso no me hace sentido y mucho menos me hace sentido de que ellos cometen el hecho, se van a la huida y lo atrapan con todo encima, inmediatamente, la policía, porque la policía más eficiente en casos escandalosos como este es la que tenemos nosotros, que de una vez atrapan a la gente, de una vez dan las conclusiones, la policía, y tú ves que a los 15 minutos ellos tienen una historia, que esa historia, cuando pasan dos o tres días, tú te das cuenta que está totalmente divorciada con la realidad del hecho. ¿Entendiendo? O sea, la investigación aquí debe perfilarse a las vinculaciones que pueda tener esa banda con criminales dominicanos, porque estamos hablando aquí de un crimen organizado de sicariato, que se está expandiendo de forma como nunca se había visto aquí en la República Dominicana. Estamos hablando aquí que ahora, yo no, o sea, no me pasa un mes sin que yo vea una noticia de que mataron tres, que mataron dos, y que son en presunto acto de sicariato, que eso no se veía aquí en este país. Mira por dónde van. Consecutivamente así, no se había visto. Pues una investigación al vapor obviamente que hace la Policía Nacional de alguna manera para salir del paso mientras entretener a la gente y irle dando ese pan que Delio siempre ha dicho, mantenerlos con ese pancito y va a ser una noticia que va a dar mucho que desear en estos días. Recuerden, señor, que este hecho lamentable de esta familia que fue asesinada fue en la madrugada de lunes, o sea, tiempo suficiente para que un ladrón, o sea, un supuesto ladrón, vamos a ponerlo de esa manera, que son ladrones nada más. No son sicarios y no son de bandas organizadas. Es como dice la policía. Vamos a suponer que es eso. Ladrones tan tontos y pendejos, ¿no? Hacen el hecho, la frontera o su país está muy cerca de donde fue el hecho como para poderse haber escapado y no vuelven a la República Dominicana. Como para estar de aquel lado antes de que salga el sol. Claro, porque se supone, según la policía, fueron cuatro personas, cuatro haitianos que entraron, se robaron perfumes, medias, celulares, jabones de baño y demás, y mataron a las personas. Patas de diente. Bien pudieron irse rápidamente para su país, pero se quedan. Subo punto de Fernando. Pero se quedan ahí, se quedan ahí como que, atrápenme. Con el botín en el bolsillo. Sí, aquí estoy, atrápenme. Y eso es el gran trabajo que hace la Policía Nacional, porque matan a uno, capturan a dos que están ahí en una camioneta, que los veo muy tranquilos. Por cierto, cuando una persona comete un hecho de esos, de alguna manera tú le ves un rostro. No que seamos analistas de la criminalidad, ni mucho menos esta vaina, de la psicología del crimen. Pero véanlos, véanlos. Ahí está la foto. Dos tipos ahí, dos haitianos, como con una tranquilidad de, yo no fui, como que... Como que ni siquiera entienden qué es lo que está pasando. Sí, qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, la Policía Dominicana asume y da por hecho las declaraciones que hizo el vocero de la Policía. Y me parece que aquí, o hay dos cosas. Yo coincido con Mario, o una, hay una banda que está realmente coordinando, una banda dominicana que está coordinando a estos hombres haitianos para utilizarlos como sicarios. O en la forma en que mataron a esta familia, puede ser que ahorita salgan con un evento de que hay un familiar que está buscando una herencia, que hay una cuestión de dinero, o algo así, que contrató a estos haitianos para poder matar a toda la familia de esta persona. Porque de la forma en cómo fue, no es ir a saltar porque sí, güey. Era con saña porque a los cuatro lo mataron. O sea, les dieron tiros. No es una, no es un modus operandi de un ladrón. O sea, mataron tres, hay uno que sobrevivió. Ok, pero me refiero. Pero hay un cuarto muerto que no fue ahí. Pero dentro de la casa, adentro de la casa fueron cuatro. Tres, tres. Y uno herido en el rostro que está vivo. Hay un cuarto fallecido que no se ha identificado todavía. Exacto. Pero aquí lo interesante es la forma, güey. Porque si solamente vamos a entrar a esa casa a robar, no llegas a ese grado de operación para poder asesinar a una gente y a un menor también, a un niño, güey. Entonces, ahora la exigencia es para la policía dominicana. La exigencia es que realmente se descubra si hay personas dominicanas y sin miedo, eh, sin miedo. Porque aquí le están echando la culpa a los haitianos, digamos al actor material, al que disparó el arma. Sí, es verdad. Pero si ellos no están organizados y no están dirigidos por dominicanos, no sucede eso. Y aquí me sorprende cuando el presidente Luis Abinader dice, son hechos, oigan bien lo que dice, textualmente, son hechos que no se pueden evitar. Claro que se pueden evitar. O sea, ¿qué te está diciendo esa declaración de Abinader? Del presidente de la República, que es el primer responsable en salvaguardar cada vida de dominicano a través de las instituciones que deben de defender al pueblo dominicano. ¿Qué me está diciendo a mí Luis Abinader? Que mientras hay haitianos aquí, que son más de un millón setecientos mil haitianos, ilegales o no legales, va a seguir habiendo muertes dominicanas. Eso es lo que el presidente me está diciendo a mí. Como no se puede evitar, prepárense. No se puede evitar, señores. No se puede evitar. Prepárense, porque esos un millón setecientos mil haitianos, no todos son delincuentes. Ok, está bien, no todos son delincuentes. Pero mientras hay esa cantidad de haitianos en este territorio, en cualquier momento aparecen 20 muertos. En cualquier momento agarran y entran a tu casa y te matan. Y no se puede evitar, dice el señor presidente. Eso, no que me causa gracia, no, pero sí me... Bueno, sí, sí me causa gracia. Porque lo interesante es que él está dando una declaratoria personal de incompetencia. Recuerden que desde hace un par de meses, algo así, el presidente viene dirigiendo a la policía, él personalmente. Por lo tanto, si no se puede evitar, él está confesando incompetencia sobre el tema. Ya que no solamente es que es el comandante supremo de todas las fuerzas armadas, incluyendo a la policía, sino que además la policía la está dirigiendo personalmente, él, con su visita a él los lunes. Sí, los lunes. El palacio. Sí, los lunes está recibiendo la información. O sea, ya no hace las visitas, sino que lo hace del palacio. Cuando él no va, manda a la vice. Ya está mandando a su gente, él no está yendo. Bueno, el asunto es que tiene que haberle informado el lunes, de primera mano, de este delito que se cometió, ¿verdad? De este acto de aparente sicariato. Sí, él lo mencionó en la semana. Entonces, el cuento de que es un asalto, porque esto parece un cuento a todas luces, él es parte de quien elaboraron ese cuento, ya que él es el que está dirigiendo a la policía. No, 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 así no. Bajaledo. Él no es el jefe. Sí, pero... ¿Él es el jefe o no es el jefe? Él es el jefe. Puede ser el responsable, pero no necesariamente... Es el responsable. Responsable, pero no necesariamente... Es el responsable. Y lo que salga de ahí es su responsabilidad. Es una gran parte. Y si hay un incompetente por debajo de él, el que ese incompetente continúa en el puesto, es su responsabilidad. No, por eso lo puedo quitar mañana. Los resultados positivos y o negativos son su responsabilidad. Y así como le reconocí que se está viendo el patrullaje, que yo lo veo en la noche, el patrullaje en todas las esquinas, así como se lo reconocí, tengo que acusarlo de que lo que salga mal es su responsabilidad, porque lo está dirigiendo él. Así como también celebra en una ocasión que estuviera presentándose al Palacio de la Policía a dirigirlo él. Eso me pareció excelente. Es su trabajo por eso que le pagan. Es parte de su trabajo. Ahora, si sale mal es su responsabilidad. Así como si sale todo bien, hay que celebrárselo. Ahora, a Diego Pesqueira tampoco podemos venir a echarle la canana de los cuentos que lo ponen a decir, porque él es el vocero. Él no es el investigador ni el director. No, no, pero espérate. Él es vocero. La función de él es decirlo. Pero es tu trabajo. No, no, no. Es tu trabajo. Espérate, espérate. Eso no tiene que ver. Su trabajo es dar un mensaje. A él le pasan. Mira, esto es lo que tú tienes que decir. No, no, no. Y la función es de comunicar eso. No, como vocero. Él no es investigador. Él no es investigador. Como vocero y parte de tu responsabilidad de trabajo. Él no es investigador. Como vocero y parte de la responsabilidad. Oye, lo que tú vas a decir a la opinión pública no son cuentos de vecindad. Estás hablando de una familia asesinada por haitianos. Por lo menos un vocero que se supone que pasó varios meses o varios tiempos en la academia de policía y sabe de investigaciones y sabe de muchísimas cosas. Por lo menos analiza la información. Por lo menos estudia qué es lo que yo voy a decir. Espérate, yo no puedo salir a la opinión pública a decir esto. Su trabajo no es investigar. No, es investigar. Pero es como el saber que la investigación fue al vapor. Que tú no puedes salir con toda seguridad y afirmar. Los haitianos entraron, se robaron cuatro perfumes y listo. Ya no pasa más nada. Como dejando todo a que la sociedad tenga como esos pedacitos de... Ah, la policía está diciendo esto. Estamos hablando de instituciones con doctrina militar. Aquí, si aquí yo te dijera mira, tú podrías por favor comunicar eso de farándula. Y tú dices no, ven acá Adelio, pero eso es falso. Tú puedes negarte. Bueno, señores, el tema es que lamentablemente cuando la policía hace estas engañifas de resultados de las investigaciones o de supuestas investigaciones, lo que hace es provocar más problemas, revueltas preocupantes como la que dijo Mario de esos familiares de los fallecidos que yo no les doy la razón porque esto sería incitar hasta crímenes de odio. No estoy de acuerdo con eso, pero tienen una justificación moral de expulsar a todo el ciudadano haitiano que vive en esa zona de partido. Eso puede causar conflictos serios y lo producen investigaciones poco serias como esa que acomete la Policía Nacional. Y las informaciones que uno tiene, porque un periodista de Ajabón, no voy a revelar su nombre todavía porque son informaciones extraoficiales, me dice que sí, que hay personas, que hay dominicanos involucrados en esta banda y que lo más grave es que hay personas en la zona, en las barriadas, que saben quién es esa persona que dirige esa banda. porque no es verdad que unos haitianos van a entrar y van a venir por la frontera como Pedro por su casa a cometer actos de delincuencia, de sicariato y a volverse a ir. Eso no es verdad. O sea, que tiene contacto con las autoridades. Claro que sí, tiene poder esa persona. Así que ese tema hay que darle mucho seguimiento. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.